¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Mazatlán en vivo, cuando y donde ver el partido de la jornada 11 del Clausura 2023. Las emociones que solo brinda el deporte del esférico, los tiros de esquina, goles y saques de meta continuarán este fin de semana con el encuentro que sostendrán Toluca y Mazatlán. El encuentro entre los Diablos y Cañoneros corresponde a la jornada 11 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el cual está a seis fechas de finalizar en su fase regular, los del Estado de México serán locales. El encuentro será el clásico entre sotanero y líder de la tabla en el que las sorpresas, seguramente, saldrán a relucir. El equipo de Sinaloa ocupa el último lugar de la tabla general, mientras que los Diablos se posicionan en los primeros cinco lugares. El público que asista al Nemesio Díez hará lo suyo para que su escuadra se embolse los tres puntos y, para tal fin, el club anunció que las mujeres que asistan al estadio podrán entrar gratis al partido. Toluca necesita ganar en el encuentro de este domingo para llegar más tranquilo a los puntos altos de la tabla, con miras a la liguilla. El equipo rojo suma cinco victorias y tres empates en diez partidos disputados, por lo que acumula 18 puntos que lo posicionan en la tabla por encima de equipos como el América, Humas y Cruz Azul. En la jornada anterior, Toluca sufrió una dolorosa derrota ante uno de los equipos sotaneros, Querétaro, quien le ganó por la mínima diferencia. Por su parte, Mazatlán llegará al Estado de México sumamente motivado tras haber conseguido su primera victoria en el torneo ante nada más y nada menos que el Cruz Azul 3-1. Con la confianza recuperada, los dirigidos por Rubén Omar Romano, quienes se mantienen en el último lugar de la tabla, saldrán a embolsarse los tres puntos bajo, seguramente el solo inclemente del mediodía. Los cañoneros han disputado nueve partidos, de los cuales han ganado y empatado uno, acumulando siete descalabros que los han llevado a sumar, apenas. Cuatro puntos en la tabla. ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Mazatlán? El Toluca vs Mazatlán se jugará este domingo 12 de marzo de 2023. El silbatazo inicial se dará en punto de las 12 del mediodía. El estadio que seguramente vibrará con los gritos de gol será el Nemesio Díez, Casa de los Diablos. Recuerda que podrá seguir el encuentro a través de la señal de tu DNY a través de VIX+. El juego será el primero de los cuatro partidos que se tienen programados para ese día, por lo que podría decirse que será el encargado de inaugurar las acciones de dicha fecha. Toluca compartió esta promoción a través de redes sociales para que las seguidoras escarlatas tengan la oportunidad de entrar sin pagar a ver a su equipo. Para ingresar gratis, las mujeres deberán llevar su playera del Toluca e ir acompañadas de un adulto con boleto pagado.